¿Cómo está? Muy buenos días. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene hijos pequeños o sobrinos en casa? Si la respuesta es sí, le voy a pedir que por un par de segundos cierre los ojos. E intente describir cómo salieron o saldrán vestidos. Trate de recordar el mayor número de detalles, ropa, zapatos, estilo del uniforme, y a esto agregue características físicas y señas particulares, pero sin incluir el tipo o el corte de pelo. Repite este ejercicio durante toda la semana y el viernes continuaremos con el tema. Por lo pronto, déjeme contarle que en 1996 una familia de Arlington, Texas, en Estados Unidos, reportó el secuestro de su hija, vista por última vez por un vecino mientras jugaba en su bicicleta. Después de una búsqueda ciudadana y con la policía, la pequeña fue encontrada desafortunadamente sin vida. Su nombre, Amber Hagerman. La tragedia sirvió para impulsar un programa capaz de coordinar esfuerzos entre el gobierno, sociedad, organizaciones, empresas y transportes, así como medios de comunicación para brindar protección a niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo, y así combatir la trata de personas, la privación ilegal de la libertad o cualquier acción que ponga en riesgo a un menor por no ser localizados. En Estados Unidos la llamaron American Missing Broadcasting Emergency Response, acrónimo de Amber. Aquí la conocemos desde el 2 de mayo del 2002 como el Programa Nacional Alerta Amber México, estrategia que busca sumar a miles de ojos y oídos para la difusión de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo podemos activar una alerta Amber? Llamando al 0180085400 las 24 horas del día, los 365 días del año, o también a través del app que puede descargar en internet, tomando en cuenta los siguientes criterios. La víctima debe ser menor de 18 años, que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad, y proporcionando nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta, descripción de las circunstancias, de los hechos, personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y cualquier información relevante. Y es que imagínese, somos 120 millones de mexicanos en el país. Ahora piense lo que pasaría si tan solo la mitad le dedicara un par de segundos a buscar a los pequeños que a diario son difundidos en la alerta Amber. ¿Cree usted que 60 millones de personas no serían capaces de proporcionar al menos un dato que ayudara a saber el paradero o al menos sacar del anonimato a los delincuentes? Dicen que en Japón, un pequeño de 6 años puede viajar en metros sin riesgo de que algo malo le suceda. ¿Por qué? Porque existe la cultura de que los adultos están obligados a cuidar de ellos, sean propios o extraños. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que si entre todos cuidáramos a nuestros niños, este país y este mundo sería mucho mejor. Paco, no sé si recuerdas hace un par de meses que se dio un hecho en redes que fue Trending Topic, generó millones de retuits, cuando una mascota se perdió en un avión. Sí, de que se salió, no lo encontraban. Si hubieran tenido, o si como sociedad tuviéramos la mitad de esa participación para buscar a los niños, la propia alerta Amber dijo que los resultados serían maravillosos. Sí, es una tristeza que todavía no podamos entender, que sí, un perro es una cosa hermosa, es una cosa valiosísima, es un compañero inigualable, pero la vida de un ser humano, perdóneme, aunque le moleste, siempre será más importante. Y es que justamente, si nosotros, en lugar de nada más darle pasar en las redes sociales, checáramos por un segundo las fotos, son alrededor de cuatro o cinco fotos diarias, y en la calle cualquier cosa extraña que tuviera que estar relacionada con los niños, le pusiéramos el cuidado, estas cosas serían totalmente distintas, ¿no? Simplemente te metes al app, ahí puedes registrar o incluso puedes dar información valiosa y somos más los ojos que podríamos poner a detalle a los niños. Fíjate, estoy tratando de buscar, a ver si lo encuentro rápido en lo que estoy platicando contigo, porque precisamente ayer se dio, había una alerta Amber que se fue bastante retuiteada y se encontró a la pequeñita, y se decía, gracias por las oraciones, a ver si la puedo encontrar, pero... Y es que, por ejemplo, déjate, comento, que hay veces que ha habido casos que de repente la familia se mueve a través de Facebook, Twitter, redes sociales y demás, y hay veces que en menos de 12 horas los niños están siendo encontrados en los límites del país, principalmente en Guatemala. Fíjate, a ver si esto lo puede tomar la cámara, pero es la pequeñita que te estoy diciendo, hay un Twitter de alerta Amber, y ella es precisamente Aranza Itzmara García González, ya fue localizada, y esto es parte de su trabajo, esto es parte de lo que usted puede lograr cuando, mire, ya en la parte de abajo, ahorita que se quite, usted podrá ver que dice, ya fue localizada, ¿a poco no quiere ser usted partícipe de esto? Esto sucedió el fin de semana. Exactamente. Entonces, oiga, vamos a ayudar, la verdad que sí funciona. Hay que cuidar a los niños. En otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, incluso la alerta Amber puede llegar a los litros de leche, puede llegar a los empaques de cereal, lo cual, cuando usted está en la mañana con cara de ido y está desayunando cereal, también puede dedicarle un minuto. Aquí en México hay al menos dos iniciativas muy importantes. Una compañía de teléfonos te manda mensajes inmediatos de alerta Amber, y estos taxis que ahora son de paga a través de las apps, les llega a ellos, y en caso de que suban un niño, el chofer puede ver si este niño se puede parecer a alguien que está reportado en la alerta Amber. Pues interesante, vamos todos a trabajar. Gracias, Kike. A ti, Paco. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! Gracias.